El día de hoy quiero contarles mi felicidad y es que como muchos ya saben, una marca mexicana de maquillaje acaba de contactarme. Es una marca mexicana y reconocida de maquillaje. Yo creo que en algunos videos se ha hablado muchísimo de esta marca. Más o menos algunos van a saber qué marca es, otros no. Pero bueno, en su momento les voy a contar qué marca es. Bueno, ellos me acaban de contactar para que trabaje con ellos en conjunto para crear contenido para sus redes sociales. Y la verdad es de que yo estoy súper contenta. O sea, es de verdad de las cosas que jamás pensé que me pasarían a mí ni en mil años. Entonces, pues la verdad es que estoy súper agradecida con todos y cada uno de ustedes. Todos y cada uno de ustedes, ya sea que den un like, que compartan algún video mío, que me den algún comentario lindo, ya sea lindo o no sea tan lindo. Como siempre he dicho, todos los comentarios en mi perfil son bienvenidos. Yo jamás bloqueo a nadie. Tengan que decirme cosas buenas, cosas malas. Jamás voy a bloquear a nadie. Al menos de que ya el límite sea máximo, ¿no? Que ya hayan alcanzado así como que mi tope. Pero bueno, este video más que nada es para agradecer a todos y cada uno de ustedes que con su seguimiento y su impulso también, pues hemos estado logrando todo esto juntos. Les voy a estar dando como más detallitos acerca de, pues, todo este proceso, ¿no? Por el momento ya tenemos fecha para ir a crear el contenido con esta marca que les comento. Este, la verdad estoy súper emocionada. No, no me siento así como nerviosa, nada de eso. Me siento más bien, siento que es, pues, básicamente toda mi vida me preparé para este momento. Entonces, no me siento nerviosa porque, pues, voy a hacer lo que normalmente hago todos los días, que es hablar a la cámara, hablarles a ustedes. Entonces, lejos de sentirme nerviosa, me siento súper contenta y súper emocionada. Pero no quería dejar pasar este momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes y, pues, decirles que vamos a seguir logrando cosas juntos. Voy a seguirles informando todo este proceso, todo lo que me vaya diciendo la marca. El día que yo vaya a grabar ya con ellos, espero que permitan que yo grabe, pues, así como un detrás de cámaras o algo así. Y les voy a estar contando toda mi experiencia por medio de mis redes sociales, aquí en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube también, ¿por qué no? Así que no se pierdan todos esos videos, amigos, porque de verdad quiero compartirles mi felicidad. Y, pues, bueno, también agradecerles porque todo esto, pues sí, sin duda es gracias a todos ustedes que me siguen.